¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y están todos? Bienvenidos nuevamente al día de hoy Estamos de regreso a Blatas contra Zombies Garden Warfare Pero el día de hoy tenemos dos noticias Bastantes, bastantes importantes que comentarles Sale de fondo tendremos lo que es un fragmento De una partida que justamente jugué hace un momento Y bueno chicos, principalmente quiero aprovechar Esto para anunciar dos cosas importantes Dos cosas las cuales, no sé, vienen a traer Bastantes buenas nuevas a lo que es este juego Y bueno, la primera de ellas era algo de lo cual ya se Hablaba un poquito el fin de semana pasado, sin embargo Aún no había leído mucho al respecto Aún no había muchas páginas que igualmente compartieran Lo que era esta información, pero bueno justamente Le doy por la mañana leyendo un poco más al respecto A esto, nos hemos dado cuenta que sí Sale, prácticamente se habla acerca Y de algo de lo cual ya tal vez se habían tardado Un poquito, de que a lo que es Blatas contra Zombies Garden Warfare se agregan lo que son las microtransacciones Algo de lo cual ya conocemos bastante En juegos similares a este, de hecho en bastantes Juegos hoy en día, sale La posibilidad de poder comprar Lo que es, se podría decir que créditos dentro del juego En este caso lo que serían las moneditas Con las cuales compramos sobres Mediante lo que es el uso de dinero real Mediante cualquier modo de pago compatible Con Xbox, ya sea la tarjeta de crédito Ya sea lo que es Paypal Ya sea lo que antes eran los Microsoft Points Mediante cualquier tipo de estas modalidades Vamos a poder adquirir lo que son monedas Monedas dentro del juego Para así mismo mediante esas monedas Poder comprar los sobresitos que ya conocemos Desbloquear personajes Comprar accesorios y demás cosas Que obviamente nosotros ya conocemos Esta parte es obviamente un método alternativo A lo que nosotros conoceríamos Pues como jugar horas y horas y horas Obviamente con esto acumulando monedas Acumulando créditos Y desbloqueando pues todo lo que está disponible Sale chicos Esta parte se pretende agregar Aún no hay fecha exacta Pero sí que se anunció Acerca de la próxima semana Quizás podría llegar el próximo viernes Quizás O podría ser cualquier día A través del fin de semana como tal Sale chicos No se conocieron muchos detalles Y de hecho no es muy complicado Únicamente se habló de esto La compra de créditos dentro del juego Mediante moneda real Sale mediante cualquier método de pago Obviamente compatible con lo que es la consola Y bueno chicos realmente En lo que hay Sale esta parte Se agregaría como ya les mencioné Muy próximamente Y la siguiente cuestión Que igualmente me gustaría comentar en este video Algo bastante importante Algo de lo cual muchos Sí que me han estado preguntando Por lo menos me han dejado bastantes comentarios Es el tema de la versión de plantas Contra zombies Garden Warfare De lo que es Para PC Sale Ya tiene bastante tiempo Que se ve este juego Aproximadamente dos meses Y aún no se conocía nada al respecto Pero chicos Se acaba de Bueno el día de ayer creo Hace como un par de días Se acaba de dar a conocer Y obviamente a confirmar exactamente La fecha oficial de lanzamiento El cual vendría a ser El próximo 26 de junio del 2014 De hecho se ha subido Lo que es un video Trailer Anunciando lo que es esta parte Del canal El cual parece ser El oficial de plantas Contra zombies Aquí mismo en YouTube Y el cual igualmente En la parte de abajo En la descripción Les dejaré el video Igualmente les dejaré Lo que es el link Donde he estado leyendo el tema De lo de las microtransacciones Para que se den un poco más a detalle Para que le den un poquito más Este tema Y obviamente confirmen Lo que obviamente en este video Les estoy tratando de dar a conocer Así que chicos Son las dos cosas importantes Que tenemos para el día de hoy Próximas microtransacciones Agregadas a este juego Para las versiones Que hasta hoy se conocen Para Xbox 360 y Xbox One Los cuales podrían llegar El próximo fin de semana Y la parte de la versión De lo que es Plantas contra zombies Para PC El próximo 26 de junio Así que chicos Cualquier comentario Cualquier duda No olviden dejármela Aquí en la parte de abajo En la cajita De los comentarios Así que chicos De momento ya me despido Un gran saludito para todos Y nada Recuerden que yo los estaré viendo En un rato más Con un próximo video Nos vemos después Adiós Adiós